¡Oh! ¡Hola! ¡Uno, dos, tres! ¿Crees que Brite es siempre así? Pues... ¡No! ¡Seguirá Heather! ¡Vuelta! Vale, me has pillado La verdad es que este vídeo no estaba dedicado exclusivamente solo a mí También estaban mis amigas Que no sé dónde se han metido Pero recuerdo también el baile de Single Levels Tuvimos que practicar y practicar Ensayo tras ensayo Este vídeo va dedicado a ti Sí, a ti, a quien me está viendo en estos instantes ¡Qué emocionante! No saber quién hay detrás de la pantalla es algo... ¿Loco? No le hagas caso, es una verdad Esta chica es de todo menos inocente Te digo yo Que tienen razón Los tiburones son delfines gay Mola Hola, yo me quedé un poco... ¿Se puede ser más tonta? Pero es que me encanta Es tan buena haciendo su papel Si es que interpreta y no es ella misma Claro Pero es mejor amiga, así que... Pony más pasión que de costumbre Hasta podría decirse que habla con los animales Y tiene visiones paranoicas A veces me olvido de mi nombre Es... Es una persona especial Con quien uno debe de tener cuidado si se la cruza Pero ante todo es una buena persona Es encantadora, algo pava, pero fácil una Creo que empezaré a salir con mi gato Es alguien muy, muy divertida Y algo extraño Sí, lo sé, lo sé Este vídeo va dedicado a Cristian, ¿verdad? Porque fue su cumpleaños Sabía que le haríais un vídeo ¡Lo sabía! Creo que este hombre ha fumado algo No lo entiendo A veces pienso que soy un poco gordita Me marginan, pero... Ahí viene alguien Un abrazo ¿Quieres una galleta? No, gracias Tampoco te iba a dar Vin, vete, esta es mi cámara Es un poco imbécil Guapo Pensar, vale Lo intentaré Lo veo ¿Puedo? Y no sé cómo lo he hecho Ajá Que os diga A quién va dedicado Este vídeo Pues... No me acuerdo Mucho sobre él Solo sé Que tenía alas Lo he visto Esta comida es asquerosa Es precocinada ¿A quién me habéis dicho Que va dedicado? Puedo acordarme de alguna coreografía Si queréis para bailársela Incluso saltar Pero... ¿A quién me habéis dicho que va? Es que... Es imposible acordarse Su nombre era... Hugo Eh... Chris Ah, sí, era Chris Ahora no acuerdo de lo que tenía que decirle Y... El vídeo se ha acabado ¡Glí! Todos los martes a las 9 En Cristina ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Piau!